Y para nosotros no existe frontera para luchar por esas mujeres guerreras trabajadoras del hogar que hacemos la mano de obra más importante. El temor por la ley de inmigración que entró en vigencia en la Florida contra inmigrantes indocumentados crece, pero ahora una luz de esperanza aparece en el camino con una demanda que está viento en popa. Lo que quiero aclarar es que la demanda no está siendo todavía presentada, la están preparando. El tecnicismo en su redacción, el intento de controlar los derechos federales de inmigración y socavar los derechos individuales son algunos de los motivos por el cual el Centro Legal sobre la Pobreza Sureña y la Unión Americana de Libertades Civiles, conjuntamente con otras organizaciones, presentarán una demanda contra la ley migratoria SB 1718. El panorama no es claro porque creo que ni ellos mismos, los que votaron la ley, tienen claro qué es lo que votaron. La normativa mejor conocida como Ley Antimigrantes de Desanti entró en vigencia el pasado 1 de julio, castigando severamente a empresas y personas que den empleo o ayuden a inmigrantes indocumentados. Hubo muchísima mala información durante el fin de semana y la gente estaba festejando como que la ley se había bloqueado. Eso no pasó. Lo que sí está ocurriendo es que las organizaciones están preparando una demanda que va a ser presentada. Entonces, esa demanda tiene que ser presentada, tiene que ser presentada en una corte, el juez la tiene que revisar y tiene que tomar una decisión. Todo eso lleva a un proceso, ¿no? En ese proceso, en el camino, puede ser que la bloqueen. Aunque no tiene fecha ni se conoce el juzgado donde se introducirá, las organizaciones explican que demandarán primeramente al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y algunos afectados. Los campos están quedando sin empleados, la gente de la construcción mucha se ha ido, la gente está asustada. Entonces, a los que dicen que no pasen nada, porque ellos no están en el pellejo de la gente que es inmigrante y que está teniendo miedo, ¿no? La acción legal se centra por ahora solo en la disposición de la sección 10, dedicada a penalizar con cárcel y multas a quienes transporten migrantes, indocumentados por presuntamente violar la inspección federal. Realmente lo que queremos solamente es trabajar, salir adelante y que nos dejen tranquilos. Afecta porque nos da miedo. Vamos a decirle al gobernador y a todas las autoridades que han votado por esta ley que no van a ser elegidos nuevamente, porque detrás de nuestras familias hay personas que votan. Además aseguran que la exclusión y persecución crea un ambiente de terror y zozobra para aquellos migrantes que aún residen en Florida. Y nadie debe vivir con miedo, por ello los activistas apresuran su trabajo para lograr frenar esta ley. Carlos Moreno reporta.